¡Buenos días amigos! ¡Bienvenidos un día más en Cucina con Daniel y Natasha en un nuevo vídeo! ¿Qué tal amigos? Hoy es temprano y vamos a desayunar un delicioso guisado aquí en México que se llama chicharrón. Voy a hacer un chicharroncito en salsa de jitomate para taquear. Entonces no se lo pierdan, vamos a hacer el desayuno. ¡Vámonos! Miren nada más, ya tenemos por aquí nuestro delicioso chicharrón. ¡Vamos a darle! ¡Miren qué cuadro amigos! Y bueno, yo ya hice mis frijolitos de olla para acompañar este guisado que me encanta y queda perfecto con el chicharróncito. Así es que les aconsejo poner a cocer sus frijolitos temprano para este delicioso desayuno estilo mexicano, muy tradicional. Y únicamente vamos a necesitar, aparte de acompañar con frijolitos, tortilla y otros ingredientes que ahora les voy a decir. El ingrediente principal, nuestro chicharrón. Aquí yo compré, realmente aquí son como 40 pesos y miren, es un trozo muy muy grande que para dos personas, digo, hasta va a sobrar. Entonces de aquí voy a hacer como la mitad nada más. Y vamos a ocupar unos jitomatitos y chile serrano para la salsa. Después vamos a acompañar nuestro taguito con aguacate que no puede faltar y queso ranchero. Entonces, el primer paso es hacer nuestra salsa. Vamos a licuar nuestros jitomates y el serrano con un poquito de sal. Muy bien, vamos a licuar. Bueno, ya que está nuestra salsa, vamos a poner en un sartén hondo un poquito de aceite caliente. Únicamente un poquito para guisar la salsa. Y cuando esté bien caliente, vamos con la salsa. Vamos a dejarlo hervir un poquito, calentar toda la salsa que agarre el bol y vamos a probar de sal. Y cuando nuestra salsa está lista, aquí lo que vamos a hacer es cortar nuestro chicharrón, partirlo así con la mano de un golpe. Vamos a hacer esto para partirlo en trozos más pequeñitos que todo este tamaño. Bueno, y una vez que nuestra salsita ya se redujo un poquito y probamos que todo está bien de sal, vamos a agregar nuestro chicharrón. Agregamos y mezclamos muy bien. Y uniren nada más. Una vez que ya está todo, todo bien bañadito en salsa, como vieron no hay exceso de salsa para que no quede muy, muy caldoso. A mí me gusta un poquito más, digamos, crujiente el chicharrón, que no quede tan aguado. Entonces este es el momento de apagar cuando ya está todo bien cubierto y absorbió salsita. Miren nada más. Apagamos y nuestro chicharrón está listo para degustar con unos taquitos. Y bueno, ya que está listo, vamos a servir nuestro plato. Obviamente necesitamos tortillitas recién hechas, aguacate y nuestro queso ranchero. Ok, así es como queda nuestro desayunito mexicano con sus frijolitos de olla que no pueden faltar. Nuestro chicharrón en salsa de tomate, quesito ranchero, aguacate, que es una fuente vital de grasa saludable y miren nada más, tortillita de maíz. Ya quedó nuestro chicharrón, así es como lo recomiendo servir. Que también es un guisado que se sirve en quesadillas, en gorditas, en lo que ustedes quieran. Yo me voy a hacer un taquito. Vamos. Y bueno, agarro mi tortilla, le pongo unos frijolitos. Le vamos a poner aquí nuestro suculento chicharrón para probar. Su aguacate o palta, como le llaman por ahí en Colombia, y su quesito. Ay, Dios mío, qué manjar. Así es como queda nuestro delicioso taco de desayuno. Vamos a darle. Amigos, llegamos al momento más deseado. Probamos nuestro taquito de chicharrón. Mmm, mamma mia. Delizioso chicos, fantástico. La verdad, yo esto es tan claro, esto no existe en mi tierra. La primera vez lo probé aquí con mi esposa, la espetacular regina de la comida mexicana. Y claramente, perfecto, salió perfecto. ¿Qué tal la combinación de sabores? Lo que tiene todo para crear este taco de chicharrón. De hecho, todo, todo se incorpora perfectamente con nuestro platillo. Tenemos aguacate y quesito fresco. Nuestro chicharrón recién cocinado con esta salsita. Y nuestro frijolito súper, súper suave. Esta combinación, amigos, es de mamá. ¡Ciento! Amigos, ¿qué tal vieron este espectáculo? Delicioso. Delicioso. Muchísimas gracias por quedarnos juntos hasta el final de este video. 100% mexicano. Y le mandamos un grande beso, abrazo. No se olviden de suscribirse, comentar y darnos like. Y nos vemos mañana en un nuevo video. ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! ¡Gracias!